Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que expuso el señor Jorge Ibalda, que hace un resumen de todo lo que está pasando en Bolivia, que a punta de leyes, leyes que claramente son violatorias de la Constitución, están destruyendo lo que es el Estado de Derecho, violando los derechos humanos, violando lo que es el debido proceso, utilizando jueces y fiscales corruptos para destruir lo poco que queda en Bolivia con respecto a el debido proceso. ...de derechos humanos, como Global Human Rights League, como defensores del pueblo por Bolivia, es importante hacer conocer que estamos atravesando una de las peores crisis en cuanto a la existencia, la vigencia y el respeto a los derechos humanos. La Constitución Política del Estado, los tratados internacionales de derechos humanos y los pactos y convenios que hubieran suscrito a nuestro país, parecieran a este gobierno no interesarle. Se ha generado un quiebre, una reducción, rumbo a la desaparición absoluta del Estado de Derecho. El gobierno, en decisiones claramente autoritarias, en contravención a lo establecido y a lo previsto y reconocido por la Constitución y las leyes como derechos y libertades individuales, han sido desconocidas, claramente atacadas. Al presente, los preceptos normativos han quedado en una absoluta en una absoluta gama de ineficiencia y respeto absoluto. Lo que establece la Constitución Política del Estado respecto a los valores que sustentan al Estado, como la unidad, la igualdad, la inclusión, la dignidad, la libertad o la solidaridad, han quedado en absoluta retórica frente a la crisis que al presente estamos atravesando. Vemos, no solo con preocupación, sino poniendo en alerta a toda la ciudadanía que los últimos acontecimientos que se hubieran dado como parte de la reacción que ha generado el gobierno en contra de los bolivianos, es una clara muestra de que este partido político que ha tomado el gobierno a través de un fraude electoral en el año 2020, quiere a los bolivianos polarizados, confrontados y en violencia. Buscan dividirnos, buscan confrontarnos. La polarización en extremo es uno de los mecanismos que son utilizados no solamente para encubrir sus crímenes, sino también para generar pantallas distractivas con los cuales puedan continuar en una labor extractivista de nuestros recursos, suscribiendo convenios, acuerdos y contratos internacionales que han demostrado nos tendrán endeudados como nunca antes en nuestra historia. La crisis económica que estamos atravesando no es un mito, tampoco es una mentira, es una realidad. Pero más allá del componente económico o político que se está atravesando, la crisis social y de irrespeto a los derechos humanos con violaciones flagrantes, arteras, evidentes, ya no son protegidas por jueces, por fiscales y mucho menos por tribunales constitucionales. La falta de independencia de una estructura orgánica e imparcial del sistema de justicia ha permitido que el día de hoy sigan siendo nombrados vocales suplentes a partir de la promulgación de la ley que de forma engañosa se denomina ley de protección a víctimas de feminicidio, infanticidio y violación esta ley ha permitido que sea el consejo de la magistratura en coordinación con el ministerio de justicia quienes vayan nombrando vocales ni siquiera de las listas de los funcionarios o de quienes se hubieran postulado al cargo de vocal titular. Para ser vocal suplente, el único requisito es haber sido autoridad jurisdiccional dentro del gobierno masista, lo cual demuestra una vez más la clara injerencia que existe de este gobierno por sobre la justicia. La Constitución establece que son fines y funciones esenciales del Estado, tal cual señala el artículo noveno, constituir una sociedad justa y armoniosa. No se puede constituir una sociedad justa y armoniosa cuando desde las esferas del poder se sustenta, solventa y protege la ilegalidad. No podemos desconocer que el problema de Adepcoca ha dejado de ser un problema de los yungas o un problema del Departamento de la Paz se ha convertido y es un problema nacional. Porque no solamente estamos hablando de avalar o permitir la ilegalidad constante, sino también estamos hablando del delicado tema de la hoja de coca. La ley 906 establece y permite la existencia de dos mercados, dos mercados que tienen un respaldo normativo, uno en Sacaba y otro en los yungas, uno en La Paz, el que precisamente le corresponde a la asociación de productores de la hoja de coca, Adepcoca, dirigida por el señor Freddy Machicá. Lo que intenta en este momento el apadrinado del Ministerio de Gobierno, Arnold Alanes, con las autoridades del órgano ejecutivo, es desconocer la existencia de una asociación lícita que tiene una representación que no está cooptada por el masismo. Porque organizaciones sindicales y la crisis de representatividad en organizaciones sociales está claramente demostrado que es debido a que el movimiento del socialismo no pretende tener sus infiltrados militantes partidarios en cada una de estas organizaciones. Y cuando no logra tener ese capricho ambicioso de monopolizar el poder, es cuando existe en definitiva la confrontación. Porque Adepcoca, de Arnold Alanes, de la calle 1 de Villa del Carmen en La Paz, no tiene ni siquiera una licencia de funcionamiento para funcionar como mercado. Y eso lo ha informado el alcalde Iván Arias. Entonces, ¿por qué el gobierno se empeña en sostener que es un mercado lícito? Este mercado que tan solo está para legitimar y legalizar la coca excedentaria, la coca que están contrabandeando desde el Perú, la coca que están llevando desde el Chapare, para precisamente darle un viso de legalidad, darle una apariencia, una apariencia de legalidad que no tiene, con la que no cuenta. Y no se puede, en definitiva, continuar con la lógica de nosotros como gobierno vamos a actuar como mediadores. No, señores, el gobierno no tiene que actuar como mediadores, tiene que resolver los conflictos y sancionar a quien ha aperturado un mercado ilegal. Tiene que actuar conforme las normas de la Constitución y brindar seguridad a los bolivianos. Si es un fin y una función esencial del Estado, dice el numeral segundo del artículo 9, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección, en igualdad de dignidad de las personas. ¿Cómo puede garantizarse la seguridad si tenemos a las Fuerzas Armadas infiltradas en organizaciones sociales? Si tenemos que la policía se ha convertido en un agente, no de investigación, no un agente encubierto, un agente de provocación del delito, para sembrar pruebas, para falsear la realidad, para utilizar a los policías como testigos, para utilizar a los policías como víctimas. Y con ello, criminalizar al ciudadano. Perseguir, procesar y encalcerar a los líderes. ¿Qué es lo que han venido haciendo? No podemos hablar de reafirmar y consolidar la unidad del país si se está promoviendo la confrontación con el discurso de odio del ministro de Gobierno, del ministro de Obras Públicas. Eduardo del Castillo y Edgar Montaño se han convertido en los más despiadados tiranos, confrontando a grupos de choque a cuales apadrinan milicias armadas que protegen destinadas a atacar a la ciudadanía. Se lo ha visto al señor Edgar Montaño los pasados 8 y 9 de agosto en la ciudad de Santa Cruz, cuando a título de desarticular un bloqueo, un paro ciudadano, una protesta pacífica exigiendo el censo para el 2023, hubiera promovido violencia. La gente que hubiera llevado al señor Edgar Montaño atacado a los ciudadanos, ha utilizado bienes públicos para atacarlos, ha generado lesiones, ha generado atentados y ha generado actos de detención ilegal y arbitraria, producto de la violencia desplegada por parte del señor Edgar Montaño, con milicias y milicianos destinados a confrontar a la ciudadanía. El señor Eduardo del Castillo, a partir de la aprobación de la ley de ascensos de la policía, desinstitucionalizando la policía boliviana, ha logrado hacer que funcionarios policiales no solamente sean trasladados de un lugar a otro para atacar y perseguir a ciudadanos que no son de su región, llevando policías de Cochabamba a Santa Cruz, llevando policías de El Chapare a Potosí a detener, a violentar, a agredir. Y esto lo hemos visto en el asalto a Potosí el 9 de diciembre con la detención de Marco Pumari, quien permanece hasta la fecha detenido ilegalmente por un delito de haber obstruido las elecciones del año 2019, elecciones que el señor Evo Morales cometió fraude electoral, demostrado por un informe vinculante elaborado por la OEA con más de 36 expertos a nivel internacional, que hasta ahora el Estado no solamente no avala, sino que incumple un documento internacional, un compromiso asumido por el Estado. Pero tal es así que los actos de represión han generado un común denominador. Quien protesta es encarcelado y se ejecuta un acto de venganza, despiadado, violento, abusivo, absurdamente desproporcional. Eso es lo que estamos viendo con la detención de más de un año y medio de Mario Vascopey, Fabio Vascopey. Yacir Molina, Milena Soto, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, una organización ciudadana que lejos de ser un grupo paraestatal como señala el señor Eduardo del Castillo, fue un grupo de resistencia pacífica frente a las milicias armadas que fueron enviadas a asesinar, a golpear, a humillar, al pueblo cochabalino. Sus defensores están presos, pero no están presos por haberse confrontado, no están presos por haber frenado la violencia que hubiese sido desplegada por el movimiento del socialismo. Están detenidos por haber protestado en la ciudad de Sucre, pidiendo justicia independiente e imparcial, pidiendo la renuncia del fiscal general y por ello se encuentran privados de libertad hasta el presente. Serán puestos ante un juez elegido por el ministro de gobierno porque el juez que actúa independientemente, el juez de la torre, juez de Sucre, que dice y afirma en una resolución que no corresponde a una detención indefinida, el ministerio de gobierno lo recusa. Ahora lo aparta del proceso. Seguramente el día de mañana iniciarán los procesos para perseguirlo, apresarlo, porque esa es la forma en la que actúa el autoritarismo. Y ahora nos envían con un nuevo juez con el cual el ministerio de gobierno pretende implantar 20 años de cárcel por pedir justicia. Hemos visto una fórmula muy parecida en los últimos días en Santa Cruz, en La Paz y contra los productores de coca. En La Paz el 21 de julio jóvenes que salieron a marchar y a pedir independencia de la justicia, cese de la persecución respecto a la democracia están detenidos desde entonces. Más de un mes sin justicia, más de un mes privados de libertad solo por tener cascos y escudos para defenderse de quienes les lanzaban piedras, de quienes les lanzaron palos, de quienes les lanzaron hasta cachorros de dinamita. Y eso es lo que encubre y protege este gobierno porque quienes fueron los que los aprendieron eran policías de civiles de inteligencia del Ministerio de Gobierno y cuatro miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Cuatro militares que procedieron a la detención ilegal cuando en realidad las Fuerzas Armadas son para servir a los bolivianos y no a los partidos políticos al igual que la policía. Y la policía se ha prestado este juego. Lastimosamente los policías y los funcionarios policiales que han desconocido la honorabilidad y el respeto y la dignidad que se tiene que tener por la institución han servido como testigos para detener a jóvenes del plan tres mil haciéndose pasar por víctimas yendo a declarar como si fueran ciudadanos que están siendo agredidos por unos muchachos que ni siquiera estaban en las calles que estaban en domicilios han allanado domicilios en horas de la noche los han sacado los han golpeado los han torturado Carlos Andrés Aguilera Coca aún permanece detenido en la cárcel de Palma Sola ilegal e injustamente pero los jueces y fiscales de Santa Cruz como Osvaldo Tejerina como David G. Ríos o como Eber Álvarez bien gracias ¿por qué? porque son jueces y fiscales de la dictadura y quienes han allanado también en horas de la noche en horas de la madrugada en horas de la tarde a los domicilios y a las residencias de los productores de coca los han torturado los han golpeado en celdas los han tratado como si fueran bestias no les han permitido el acceso con sus familiares no les han permitido el acceso con sus abogados no les han permitido el acceso a servicios sanitarios eso se llama trato inhumano y eso se llama crimen de lesa humanidad porque no se puede tratar a una persona como no si no fuéramos iguales y esos actos que están siendo promovidos por el autoritarismo emergente de este gobierno a cargo del señor Luis Arce Catacora se llaman actos autoritarios dictatoriales propios de una dictadura bolivianos no perdamos la voz no perdamos el derecho a denunciar a protestar a manifestarse a salir a las calles y a exigir respeto porque todos somos iguales ante la ley eso dice la constitución y la constitución está muy por encima de un partido político y el policía tiene que leer la constitución porque si no lee la constitución pensará que allanar domicilios en la noche está bien pensará que golpear a los presos está bien cuando en realidad lo que está haciendo es cometer un crimen y la policía a momento de recibir una orden inconstitucional puede decir perfectamente no señores yo no la cumplo lo mismo las fuerzas armadas pero donde está la dignidad señores donde está la dignidad de los bolivianos donde está el respeto entre hermanos porque permitimos que un grupo de vándalos y delincuentes que tan solo buscan la confrontación entre bolivianos puedan creer que pueden hacer con nuestras vidas y nuestro futuro lo que les da la gana pues no es así pues no es así porque todavía los bolivianos no hemos perdido la voz pero si dejamos que se ataque a nuestros defensores a quienes defienden los derechos humanos como se está atacando Amparo Carabajal en ese momento nos habremos quedado sin la última barrera y sin la última frontera que existe para el respeto y la protección de los derechos no dejemos no permitamos que la casa de los derechos humanos de los bolivianos sea tomada por el masismo como pretenden tomar nuevamente al defensor del pueblo elegido por decreto supremo pues el falso presidente de la asamblea el señor Edgar Salazar que tiene mandamiento de apremio por no cumplir sus obligaciones familiares es quien le ha otorgado a través de un tribunal de garantías que el señor Luis Arce puede elegir defensor del pueblo puede elegir con calor puede elegir fiscal tribunales jueces a través de decretos supremos entonces ya no necesitamos una asamblea legislativa como también piensa el ministro de justicia el señor Iván Lima que él puede ser el nuevo emperador de la justicia con el decreto supremo cuarenta y siete cincuenta y siete que le da facultades omnipotentes para decidir quien entra y quien sale de la cárcel a través de la figura del colaborador eficaz vaya antojo y ambición más corrupta para proteger a los delincuentes y para liberar a sus militantes pero lógicamente para perseguir a opositores para encarcelar y para acallar las voces lo que buscan es un mensaje de intimidación un mensaje de miedo un mensaje de callar las voces pero bolivianos lo que debemos hacer es no rendirnos quien se rinde gritábamos quien se cansa decíamos recordado esas voces porque lo que viene lo que viene a continuación es la secuencia del guión tramado que ha ocurrido en Venezuela en Nicaragua y en Cuba ni que se diga porque Cuba es la peor de las dictaduras Bolivia está en camino a convertirse en un estado fallido despierta Bolivia es ahora el momento ese camino ese camino que por supuesto es el que quiere que pasemos todos que vayamos todos en silencio y calladitos Luis Arce Catacola ese es el camino lo dijo en una entrevista el camino hacia Cuba Bolivia tiene que ser como Cuba claro donde los hijos los nietos de los dictadores viven una vida de lujos y donde en el extranjero por supuesto donde se gastan dólares y estas familias que empezaron con poco dinero se enriquecen más y más y donde haya protesta de jóvenes protesta de jóvenes que serán perseguidos y no solamente al protestante a las familias también ese es el camino que quiere que sigamos Luis Arce Catacola los bolivianos yo creo yo creo que más temprano que tarde viviremos otra crisis en Bolivia y ojalá y ojalá sea la definitiva en torno a esta situación de que nos quieren llevar a ese camino que opinan por favor déjenme su opinión sus comentarios muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y nos vemos en otro video en el próximo video